Hoy vamos a cocinar las famosas croquetas de Le Chao Ren, del chef Francis Paniego. Ponemos un huevo a cocer en agua fría. Lo cocemos durante 10 minutos a partir de que rompa a hervir. Echamos en una olla la mantequilla a fuego bajo. Picamos el jamón finamente, en este caso ibérico. Picamos la pechuga de pollo, también en trocitos muy pequeños. Una vez derretida la mantequilla incorporamos el jamón y la pechuga y removemos. Cuando la pechuga esté hecha incorporamos la harina poco a poco y vamos removiendo con unas varillas. Es importante que se haga bien la harina para que no tenga sabor a crudo. El huevo ya está, lo reservamos. Ahora vamos añadiendo la leche caliente, también poco a poco, y removiendo enérgicamente para deshacer los posibles brumos. Aquí está la clave del éxito de estas croquetas, en obtener una buena bechamel. Como dice Francis Paniego, no hay que ser perezosos y mover bien el brazo. Si os cansáis, podéis cambiar de brazo. Ok, ¡ hay que ser perezosos y mover bien el brazo. A preferencia y mover bien el brazo. Esta es la consistencia que debéis obtener, espesa pero a la vez ligera. Pelamos el huevo, lo picamos y aplastamos con un tenedor. Lo incorporamos a la mezcla y dejamos servir durante un par de minutos más. Rectificamos de sal y mezclamos. Vertemos la mezcla en una bandeja y la dejamos enfriar. Una vez fría, la tapamos con film transparente y la reservamos en la nevera de un día para otro. Ponemos abundante aceite de oliva virgen extra en una sartén. Batimos un par de huevos. Vamos ya a darle forma a nuestras croquetas. Las pasamos primero por pan rallado. Posteriormente por huevo batido y otra vez por pan rallado. Así hasta acabar con toda la masa. Cuando el aceite esté bien caliente, freímos las croquetas. No echamos muchas para evitar que baje la temperatura del aceite y se nos rompan. Las doráis según vuestro gusto y las vamos dejando escurrir sobre el papel de cocina. Estas croquetas están en su mayor esplendor recién hechas, así que a cocinarlas y a comer. ¡Que aproveche! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.